y la diferencia de julio que julio no le tiene miedo pero él va seguro y todo el peso de julio y como lo levantó la vuelta que yo pero fíjese que él sí lo monta pero cuando él él está solo y el caballo se asustó y el caballo está haciendo el show al principio y haciendo el show es que mira solo de la clín allí sí porque él sabe que para algunas cosas es bueno ser gordo y dicen que no vamos si hubiera subido a nadie y julio de un solo igual el caballo de la pantera rosa abierto no voy a explicar va la cosa es de que como cuando yo venía aquí a la delicia nadie tenía caballo los viejitos papá pero yo como no era como ajá como yo no era de andar saliendo al abuelo ángel de la catalaya vaya entonces de pequeño nunca más monte caballo porque no había caballo así en la familia mi bisabuelo y elmer elmer se montó a un caballo no sé si fue el de tu abuelo o cual caballo fue porque creo que andaba con chirolón y todo eso cuando cuando lo botó el caballo y se quebró el brazo la parte del abuelo era porque mi tío moncho también tenía uno que era como blanco el de mi abuelo ángel era como amarillo amarillito era bien pero yo estoy hablando en el tiempo ya que uno había nacido quizás porque él me tenía como 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 15 años cuando cuando lo botó el caballo entonces no había caballo así que montar y ahora montado caballo pero no más cuando vamos así como turista a un lugar donde hay tranquilito y se agarra uno que ya está mancito bajo por eso de los más mansitos que pueden haber que ni siquiera necesitar y lo controlamos sino que ellos caminan caminan conocen el camino y te llevan hasta dónde van todos los días un automático y el bichito que se hizo al final pero que no es que no es que la tenga mancita venía más ahora que un niño la cuidaba ya también la otra bien mancita así es y ahí adentro no tanto la abuela me mandó nunca lo había pensado así demandó que pero sabe por qué le gustan a la galli porque porque llama como tu abuelo mi abuelo se llamaba pero ya dijo me mandó un ángel a mi vida el esposo de la de la de la de la niña de la niña cárcel se llama el esposo de su abuelita checho don adelso adelso morán pero le dice checho ajá porque no sé por qué pero adelso ajá pero vaya es la primera vez que yo fui a la camila cuando la cuando cumplió año tu mamá ajá mi mami vaya me invitó la camila a ir a comer va y fui y este y cuando cuando lo escuché hablar me quedé así ve por qué porque habla la voz igual que mis tíos y mi papá ah de verdad pero la voz la voz por eso siempre ajá porque porque habla igual que mi papá y mis tíos nada solo aquí íbamos caminando sin fila la voz es parecida ajá los de los de antes dijo usted que no andábamos en camiones ni quilla ni cuadri ni nada y era una veredita va si ya aquí donde vamos ya es el camino camino antiguo me gusta abrazar si porque cuando él cuando ustedes fueron a la vela va no sé que le dijo a la Heidi mi papi checho ay que a mí me gusta abrazarlo ajá y que tiene que le dijo por qué o qué no que la primera vez que yo la llevé les cayó bien a todos porque toda mi familia dicen que es la favorita a la Heidi ajá porque es bien linda y es bien en los videos y todo eso y entonces era a la vez se le gusta a ella mi mami la familia la camila ajá y mi mami Mirna era lo primero y la fresa siempre me preguntaba por ella ajá y por eso yo creo que era lunes sacrificó un lunes porque te habéis dicho para que sacrifique un lunes guapo chica ajá pero porque yo le dije eso imagínate que si imagínate que ni siquiera ni siquiera cuando cuando iba íbamos a ir a colombia no quería sacrificar el lunes no no anda hablando porque yo estoy hecho y yo no le estaba diciendo no y ya porque el lunes me diste porque el lunes que me cae mal que no agradecen que no sé qué yo solo le estaba preguntando dijiste por qué el lunes yo no le estoy preguntando por qué no quiera lunes y aparte de eso que imagínese que estuviera y por eso le dije gracias por tomarme en cuenta le dije pero porque ya había recapacitado ay diablo no no piensa que andando así en un viaje como no tengo nadie por qué extrañarte me duela los lunes porque como ni salgo no no te afecta y por qué va a extrañar a ver por qué va a extrañar a mí sí no yo te entiendo yo te entiendo pero me refiero a las que la extrañan los lunes va porque la va a extrañar un lunes si imagínese andando de viaje ni aunque digamos uno tenga a alguien eso no es que a uno no hombre no no tendría no tendría no debería es lo lógico o sea yo no sé mi mami sí está triste pues como los días lunes pasa conmigo pues sí pero te va a extrañar más ella de lo que de lo que vos debías de extrañar porque o sea te extrañó más ella de lo que vos la extrañaste a ella sería porque y mírale pero tiene que aprovechar ya le dije ahora es la noche cama y mire y chinga me dice chinga no me vas a extrañar aprovechó le preguntaste no me extrañaste le preguntaste a chinga vos no chinga no me extrañaste le preguntaste a chinga no me extrañaste chinga y mire ah aquí aquí mejor y sabe lo que me dijo él ajá me dijo mejor me voy a tener la casa mejor que te fuiste te dijo por dos semanas casi porque tuve la casa sola a ver que estuvo haciendo a ver que estuvo haciendo no es que se malía y mire que la casa siempre la he respetado yo y si yo no la respetó cama chinga dice que gracias a dios que hoy sale los lunes porque ojo la he llegado ah si a ver ahí ahí la llevaba mi casa siempre no a mi casa la respeta seguramente siempre hemos respetado hija es paz es una calentura no va a respetar ni la casa la casa si aquí usted lo ve la camina que se repara la casa si la tengo que respetar ah porque ahí pasa la llena todo el tiempo y como entra alguien ahí o como salgo yo se llama una prisión pero una prisión un medio movimiento vayaja entonces llegamos al lugar que teníamos tiempo que no veníamos al río ya bastante o sea si fuimos si fuimos a tirarnos allá donde la wendy hizo su show allá en la en la poza de la llorona pero pero aquí a esta poza teníamos días que no veníamos después vinimos cuando cuando bajó la creciente que está vinimos a hacer una sopa verdad venimos de la aventura es que dice la náyel que está muy pachito para tirarse del palo de allá no si no 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 hay que topaban esa beba vaya entonces hermanos a la obra antes de ir a ver darnos chapuzón a lo que vamos porque esta sopa tiene que estar algo temprano así que hay que hay que ya están allá las niñas listas para lo que toca démosle el fuego para 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 como se llama allá están juntándolo yo no quisiera hacer gallina porque es lo que más rápida que todo ya mató vaya gracias no pero si fuera un animal no quisiera hacer gallina ya mató gallina la 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 y si vemos si aprendió ah vaya entonces tiene que ir practicando igual le vamos a liñar una gallina ya sabía que una gallina india es diferente a liñarla que un pollo de esos cheles no porque esta gallina india y aquel era pollo cheles la gallina tiene más cosas que sacarle ajá decime cuál es la diferencia en los órganos internos de una gallina con un pollo ajá es uno está bien este que más huevo huevo te la vamos a dar pero podría ser también yemas porque las yemas son las yemas donde van formando los huevos y el huevo también ya en cascarón o en telita hola pero mira me voy a quitar porque yo si te ves muy fina y no va con vos eso vos de campo obvio y soy de campo pero si me lo traen a regalar obvio yo no lo voy a mantener tirado tanto que vaya pero ya llegaste aquí ya te lo puedes quitar la gallina la gallina la gallina se le fue la gallina baby mechi baby mechi baby mechi baby mechi la diferencia en la gallina en los indios mira todo todo igual que el chile casi va porque se le quita el culo vaya a escuchar 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 porque se le quita el culito que tiene atrás luego el chunchucuyo el chunchucuyo entonces el níspero el aníspero tiene una cosita aquí el de el chico y todo eso usted se lo tiene que quitar luego